Muy bien, una vez terminado ya lo que es nuestro loop de WordPress y que ustedes hayan comprendido varios conceptos y como se utiliza, vamos a empezar a hacer las paginaciones que prácticamente es algo muy fundamental en lo que es un sitio web. O sea, cuando nos estamos refiriendo a un sitio web en donde va a tener varias entradas y varios artículos que los usuarios pueden navegar e interactuar entre ellos. Ok, esta paginación van a tener, las van a tener diferentes páginas, tanto en el index, en el home si queremos, dentro de incluso de los mismos artículos y además en las categorías, en las etiquetas y en la página de búsqueda. Así que prácticamente este mismo código que tenemos aquí lo vamos a tener en otras demás páginas. Ok, y como más o menos hicimos, de hecho creo que es igual la verdad en como nosotros traímos el content post que va a ser prácticamente todo el contenedor que van a tener nuestras tarjetas, nuestras cartas en donde se van a visualizar nuestros artículos. Vamos a hacer prácticamente lo mismo con las páginas, con las paginaciones dentro de la carpeta templates. Vamos a tener una plantilla para paginaciones y que a través de esta función, getTemplateParts, vamos a traerlas a las páginas que nosotros realmente queremos. Y como les dije, pues esta es una manera mucho más óptima de trabajar, así que voy a crear un archivo que se llame content, contentpagination.php. Ok, ahora yo les he mostrado a ustedes en la carpeta de recursos, se las voy a dejar aquí en esta parte que dice WordPress Bootstrap 4 Pagination. Ok, ¿qué es esto? Muy bien, Bootstrap 4 utiliza sus propios estilos, sus propias etiquetas de HTML, bueno no en sí sus propias sino que las modifican con metadatos, no metadatos perdón, sino con atributos creados por sí solos y con scripts propios. Ok, entonces para programarlas para WordPress es completamente distinto como nos enseña el Theme Handbook de WordPress. Entonces hay algunas personas que han podido adaptar este código de Bootstrap 4 al framework de WordPress. En este caso sería algo así como una especie de librería, por así decirlo, o simplemente el código de las paginaciones. Bueno, prácticamente eso es una librería que ya resuelve un problema y prácticamente es este código. Como pueden ver aquí hay una función que se llama Bootstrap 4 Pagination, estos parámetros de acá. Y bueno, aquí ya se está construyendo lo que es en sí la paginación, como pueden ver. Y bueno, este es código de WordPress que simplemente nosotros lo podemos copiar. Lo podemos copiar, nos dirigimos a lo que es el Content Pagination y lo pegamos y lo guardamos. Ok, y este es todo el código, todo el código exacto, no exacto, sino el código que nos va a permitir activar nuestras paginaciones en lo que es WordPress. Y vamos a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, aquí dice Prep Next. Entonces en vez de Prep y este carácter vamos a ponerle como siguiente, vamos a cambiarle el nombre porque estamos en español. No, es anterior, me equivoqué, anterior y aquí es siguiente. Ok, aquí es siguiente. Por cierto, estoy sin internet, así que el tema de Handbook, el Handbook de WordPress no lo voy a poder visualizar. De todas maneras, yo se lo voy a dejar para que ustedes lo miren y vamos a irlo viendo más a menudo después. Ok, ahora estoy buscando algo aquí en los comentarios. Este es bastante bueno, la verdad, ya que, por ejemplo, este código está en GitHub. Recordemos que GitHub es una especie de red social para desarrolladores. Y pues hay distintos códigos, hay comentarios de que sí funciona, sino en este caso, como pueden ver, tiene buenas aprobaciones. Dice gracias héroe, dice varios comentarios bastante positivos y también algunos aportes extras, como pueden estar viendo. Aquí otra manera de hacer las paginaciones, como pueden ver. Pero lo que me interesa es esta función de acá que dice echo bootstrap pagination, como pueden ver. Tú puedes ser capaz de usar esto en tu archivo.php, en tu archivo.php, sin estos parámetros. Ok, esta función yo la voy a implementar, ya que prácticamente me va a poder imprimir. A ver, aquí yo tengo esta función que dice bootstrap pagination, ok, echo. Entonces, cuando yo le hago echo, por eso es que ustedes tienen que saberse la sintaxis básica de lo que es php. Yo lo que estoy haciendo es que puedo imprimir esto en lo que es el archivo.php, en el caso que yo quiera crear uno. Y además en diferentes, prácticamente en todas mis plantillas yo la puedo implementar, ok, haciendo echo a mi función. Así que voy a escribir echo bootstrap pagination. Ahora me voy a ir a mi index, y lo que voy a hacer es que, bueno, todo este div lo voy a reemplazar y voy a abrir etiquetas php. Y voy a llamar a mi función get, getTemplatePart. GetTemplatePart, y por supuesto entro primero a mi carpeta template, slashContent, después, como segundo parámetro, el nombre de mi plantilla, en este caso pagination. Así que me voy a ir aquí, voy a actualizar. Bueno, estoy seguro de que, bueno, creo que la, que la, que la traje mal. Voy a, voy a comprobar bien porque se me borró, pero no, no me la está trayendo. Ok, como pueden ver este, nosotros hicimos todo lo que es el código bien, está muy bien el código. Pero recordemos la función de las paginaciones, que es cuando ya no alcanzan, ya no alcanzan más post. Entonces, bueno, me voy a ir al control, al panel de control de WordPress, y me voy a ir, si no me equivoco, creo que es en generales o en lectura. Pero, creo que es en lectura, así que voy a irme a lectura. Y como pueden ver, número máximo de entradas, yo tengo solamente tres entradas, y el número máximo de aquí es igual a diez. Entonces, simplemente puedo poner como dos, puedo poner dos y puedo guardar los cambios. Ahora, si actualizo. Como pueden ver, ya me está apareciendo la paginación de acá. Y con los estilos que yo mismo le he implementado con CSS. Como pueden ver, puedo irme en anterior, y tiene también lo de la paginación activa. Ok, por eso que nosotros con CSS, nosotros con CSS ya tenemos todos los estilos ya predefinidos, como pueden ver, ya están estandarizados para nuestro template. Y bueno, todo este código de la paginación, nosotros lo podemos implementar en los demás archivos que nosotros queramos implementar la paginación, o sea necesaria la paginación. Y bueno, en la siguiente sección, en el siguiente video, vamos a por fin programar lo que es nuestro menú de navegación. Para tener este sitio lo más funcional posible, ya tenemos todo lo que es el loop, todo este sistema. Ahora vamos con el menú de navegación, y creo que me va a estorbar bastante lo que es esta barra de WordPress, así que creo que vamos a utilizar más lo que es el modo incógnito. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente sección.